Son las 10 de la mañana con dos minutos a través de la 100.3 y vamos a seguir compartiendo juntos esta mañana de martes y nos vamos a trasladar ahora a la información al móvil exteriores junto a César Berardo. Adelante, César. Gracias chicos, exactamente. Continuamos con información desde exteriores y en relación a las dos salidas que registró bomberos voluntarios en la jornada de ayer. Vamos a charlar con el jefe del cuerpo activo, Juan Pablo Betiol. Buenos días. Gracias. Bueno, ¿qué ha ocurrido ayer? Hubo dos salidas por parte del cuartel. Buen día César, a vos y a toda la audiencia. Sí, precisamente, bueno, teníamos un movimiento interno de salida medio parado con esta lluvia que ha caído la semana pasada y, bueno, se plasmó un poco, pero siempre lo que hablábamos con vos el otro día, la época del niño y la época de viento y sequía se traslada siempre ahora hasta octubre y noviembre, a cambio un poco la climatología. Y justamente ayer nos llaman por un incendio de campo al noreste de nuestra localidad, aproximadamente unos 7 kilómetros de nuestra localidad. Bueno, salimos, dimos el parte de alarma y salimos hacia el lugar con una unidad forestal y 7 bomberos. Y nos encontramos justamente con un incendio de pastizales y de algunas plantaciones que había en el lugar. Y, bueno, se trabajó aproximadamente durante una hora para extinguir el mismo y después ya hicimos el regreso a nuestro cuartel. ¿Incendio generado por alguna limpieza o algo por el estilo o no? Sí, es algo, viste César, que nunca lo decimos porque eso es totalmente interno y a veces no nos dedicamos exclusivamente a la evaluación. Nuestro trabajo es apagar el fuego y volvernos. Cuando tenemos tiempo sí a veces evaluamos para nuestro saber interno, nada más. Pero el 100% de estos incendios se producen por la mala maniobra que realiza el hombre, no por algo natural. Son muy pocas las circunstancias que se tienen que brindar. Siempre en nuestro lema siempre está el 30-30-30. Cuando hay una temperatura de 30 grados, una humedad de 30 grados y un viento de 30 grados, es cuando hay propagación de estos incendios, un inicio de incendio por algún factor climático. A lo mejor hay algún resto de basura o alguien que tira una colilla y con estos factores climáticos se puede dar. Pero en este caso era de noche, no había temperatura, había sí viento, pero no había humedad. Da igual, es lo que pasa en estos casos. Por lo general es maniobra del hombre. Bien o mal, intencionado o no, pero siempre es maniobra de alguien a lo mejor que pasa, o alguien que está limpiando, o alguno que pasa que está cazando, o andando por el lugar, o alguna persona danina que se encuentra en él mismo y realiza este tipo de malas maniobras, digamos, hacia la sociedad. Por suerte se pudo sofocar casi inmediato. Sí, 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 en 15 minutos ya lo tratamos de controlar y después se trabajó en todo lo que es el enfriamiento y escombramiento para que no se vuelva a reactivar. En un día complicado, como fue el de ayer, veíamos en otros puntos de la provincia situaciones muy graves, ¿no? Muy complicado. Siempre anoche hablábamos con los chicos, uno ha tratado de concientizar un poco la gente, también concientizarlo y que entiendan nuestras demoras, a veces no del bombero, porque trabajamos y estudiamos para disminuir, para dar calidad en el trabajo y disminuir tiempos. Hoy una unidad en 6, 7 minutos desde el toque de sirena ya está saliendo al lugar de siniestro. Es muy rápido. El problema son los accesos a veces a los lugares. Entonces, anoche para que te de unidad, llegamos al lugar, fuimos por una boca calle, la boca calle estaba destruida, el camión no pasaba, tuvimos que volver hacia atrás, retomar a la ruta. Cuando agarramos otro camino para ingresar al campo, se encontraron con las plantaciones enormes y el camión tampoco pasaba. Así que los chicos tenían que ir, dos personas iban con las motosierras bajando plantas y después ir pasando con el camión hasta llegar al campo. Esto nos llevó a una demora de 35 minutos para llegar al campo. Y a veces eso le espera desespera. En distancias que eran cortas, ¿no? En distancias cortas, ni hablar, la semana pasada hablaba con una persona de campo que está en el Marilán y hablábamos de esto y nosotros hoy a 45 kilómetros que tenemos de jurisdicción hacia el suroeste de nuestra localidad, cerca de las lagunas, de la Panchita, la Milena, tenemos 45 minutos mínimo para acceder a alguna calle de ahí. Después tenemos una hora de ingreso hasta el campo y bueno, y todo lo demás. Entonces lleva una hora ir a un campo, una hora ocurren millones de cosas. O el incendio se propaga o el incendio a lo mejor encontró un verde o alguna calle corta y se extingue por completo y se va en vano, digamos, vamos a hacer enfriamiento. Que sigue siendo nuestro trabajo, pero la persona entonces se ha concientizado a que uno está lejos, no estamos cerca, de que hoy hay muchas malezas, bueno, hay muchos caminos rotos y eso lleva a que sea demorado. No es por algún problema con nuestro personal o vehículos. Cada vez antes no teníamos vehículos 4x4, hoy ya adquirimos 4x4 porque un 4x2 no ingresa a ningún lugar. Lugares donde corre agua, que corta la calle, no se puede acceder, a veces a lo mejor ese vehículo tiene que volver y tiene que ir otro porque no... Y bueno, son varias cosas dentro del protocolo que hay que romper para acceder al lugar. Y la gente se ha concientizado en eso, entonces a lo mejor ya cuando nosotros se comunican por teléfono y le damos alguna forma de trabajo para que vaya evacuando esta emergencia, ponen su herramienta a trabajar hasta que lleguemos nosotros, que somos los facultativos, lo podamos apagar. Pero bueno, tiene sus demoras todo. Acá hacemos lo más rápido posible, el problema ya es cuando nos enfrentamos a circunstancias como estas. Bien, y anoche o en las primeras horas de hoy se registró el incendio de un vehículo, ¿no? Anoche justamente nos llaman a medianoche un incendio de vehículo, acá en la zona urbana de nuestra localidad, en la calle Montiagudo, y justamente era un Fiat Siena que había tomado combustión en la parte del motor y bueno, se enciende y llega aproximadamente un 30% del auto. Cuando nosotros llegamos estaba declarado y lo pudimos extinguir hasta la altura de la puerta delantera del auto, sí. Bien, también por factores del vehículo, ¿no? Sí, sí, esto es totalmente por factor del vehículo, es muy raro que una persona a lo mejor propietaria incendie su vehículo, puede ser un piromaníaco que han resuelto, pero ahí no hubo indicio de nada, seguramente a lo mejor un factor eléctrico, más cuando hay descargas o una batería es vieja o cuando el vehículo tiene gas, ocurren estos problemas. Y en estas épocas a veces que las calefacciones se usan en los autos, quedan mangueras calientes, quedan circuitos calientes, y esto provoca incendio en los vehículos, sí. ¿Así actúa una dotación? Una dotación de seis bomberos con un camión urbano, César, sí, justamente. Bien, Pablo, muchísimas gracias. Gracias a vos, César. Ya lo vamos con Juan Pablo Betío, el jefe del Cuerpo Activo de Bomberos Voluntarios. Continúan ustedes. Bueno, la actividad de bomberos, así entonces, gracias César por la información, seguimos en la mañana de la radio. Seriedad y compromiso, calidad y calidez. RCM ochenta y ocho, Radio Ciudad, información a cada instante.